De los creadores de Por Favor, Mariano, no dejes ganar a Ricardo. ¡Con ustedes! ¡Ultimato! ¡Bienvenido, Mariano Elche! Gracias. Mi abogado personal también. ¿Ustedes no saben cuántas sorpresas nos tiene Mariano Elche? ¿Cuántas veces el sorpresas? Mucha intimidad, la jefe de Llorando. La verdad, sí, es momento de decirlo. Somos cercanos, vamos a dejarlo así. Bienvenida, Cristal. Gracias, Silva. Bienvenido, ¿cómo? ¿Silva? Es que en el pasado dijo que no sabía cuál era mi apellido. ¿No querías que Silvara? Ah, pero no, yo dije, bueno, Silvo. Bienvenido, Pato Borghetti. Bienvenida, mi querida Tabata Jalil. Se ven raros ahí, como que pato, pato, todo alto. Y de repente, Tabata Jalil. ¡Hola, Tabatito! Sí fue como un bajón raro. Ok. Bienvenida, Tabata Jalil. Bienvenido, mi querido Sergio Sepúlveda. Y luego ya después los saltos otra vez. Ahora sí lo... ¡Ay! Bueno, se va levantando tanto. Se va levantando tanto. Bienvenido, Ricardo Casares. Y bienvenida, Tania Rincón. Gracias. Quiero saber de inicio si están listos para jugar. ¡No! Segunda pregunta, Mariano. ¿Ya aprendiste a jugar o todavía no? Ya después de repetidas explicaciones, creo que ya entendí. ¿Crees? Bueno, el chiste de este juego es que no dejes ganar a los demás. Ricardo estornudé. Ok. Ok, ok. ¡Listo! ¡A jugar! ¡Ay, qué malo! Me toca ser la trinidad. Tania Rincón. Tiki, tiki, tiki. Taca, taca, tán. Color de las clásicas cabinas telefónicas de Inglaterra. ¡Rofo! 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 ¡Rofo correcta! ¡Rofo correcta! ¡Rofo correcta! ¡Rofo correcta! ¡Rofo correcta! RR con R Ricardo. Hubieras hecho pacto, dice. ¿Con qué cantante californiana... Silencio si quieren para que sus compañeros puedan escuchar su pregunta. ¿Ok? Cantante californiana, apúntela ahí en casa. ¿Con qué cantante californiana se casó el intérprete Sonny Bono? ¡Diez! Con mi muy querida y admirada, respetada... ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ay! ¡Respuesta correcta! ¡Se le va el tiempo y por la payasada se la voy a descontar de impensar! Me va a odiar, pero ni modo. Mi search. ¿Qué es? ¿De qué material están hechos los colmillos de los elefantes? ¡Diez! ¡Diez! ¡De marfil! ¡Respuesta correcta! ¡Oh! Tabatita Jalil. ¡Hola, jefa! ¿Cómo se le llama a un animal que vive tanto en el agua como en la tierra? ¡Diez! ¡Ampibio! ¡Respuesta correcta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Patricio Borghetti! ¡Patricio Borghetti! ¡Bien! ¡Tiqui, tiqui, tín! ¡Intérprete del tema Papa Don't Breach! ¡Yes! Papa Don't Breach es Madonna. ¡Respuesta correcta! ¡Bien, chicone! ¡Cristal! ¡De mi época! ¡Cristal ve a Pato como cómo se la supo! ¡Cristal! ¡Fíjate bien, Cristal! ¡Me voy a poner una fácil para que veas que soy en buena onda! ¡Gracias, diez! ¿Qué cuerpo celeste es conocido como, tal vez no es tan fácil ya viéndolo así, el planeta rojo? ¡Sí, conozco como el universo! ¡Marte! ¡Respuesta correcta! ¡Bien, cristal! ¡Bien, chiqui, tín! ¡Sirvió que tenéramos una guía de suerte! ¡Mis universo! ¡Mis universo! ¡Mis universo, Marte! ¡Universo, Marte! ¡Ah, yo había pensado en Júpiter! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Vamos, chef! ¿Cuántas flores hay en cinco docenas de rosas? ¡Diez! ¡Dos por una, dos! ¡Sesenta! ¡Dos por dos, cuatro! ¡La respuesta es correcta! ¡Yo también las contigo! ¡Y la multiplicación mental! Directamente, segunda ronda, y el consejo es que se fijen en el marcador. ¡Segunda ronda! ¡Tenía el celular! ¡Silencio, silencio! ¡Tania Rincón! ¡Sí! Protagonista de la película italiana, La Vida es Bella. ¡Diez! ¡La Vida es Bella! Protagonista. Voy a hacer alianza. ¡Rápido, rápido! Con Icky. ¡Ricardo, diez! ¡Ay, no, Icky! ¡Roberto Benigni! ¡Respuesta correcta! ¡No lo tenía, me estaba yendo, me estaba yendo, me estaba yendo, no me acordaba. ¡Cazares! ¡Dígame! ¡Nombre del vocalista de Radiohead! ¡Diez! No se la vas a ver, en serio, no puedo. ¿Es en serio? Es en serio. ¡Hijo de Dios! ¿Qué? Sepúlveda. ¿Cómo se llamaba el impuesto medieval de la iglesia? ¡Diez! ¡Claro que estaba yendo! ¡Por favor, mi señor y María, no fue monaguillo toda su vida! ¡Bien, compis! ¡Qué suertidudos! ¡Denle sus puntos! ¡Denle sus puntos a estos caballeros! ¡Va ganando el cheque! ¡Taba Tajalín! ¡Mambe! ¡Silencio todos! ¡Nombre del mejor amigo de Pedro Picapiedra! ¡Diez! ¡Pablo Mármol! ¡Respuesta correcta! ¡Ay, no, qué ha dicho el que está! ¡Patricio Borges! ¡Ay, Dios mío! ¡Silencio! ¿Quién fundó? La antigua ciudad de Alejandría. ¡Bien! Alejandría. ¡Ay, quiero decir... Alejandro Magno. ¡Bien! 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 ¿Por qué le estás dando piso? ¡Siempre repito! ¡Siempre! ¡No, no, no! ¡Siempre! ¡Ah, eso es algo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te traicionó el subconsciente a Alejandría! ¡Alejandría! ¡Ah, perdón! ¡Pero yo siempre repito! ¡Si quieren, ya no se las repito! ¡Ya no se las repito! ¡Oye, pero denme crédito! ¡Cristal! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Pónganse así! ¡Bá, bá, 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 bá! ¡Yo no dije nada! ¡Según la canción de los hombres G, ¿qué tiene Marta? ¡Diez! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Hay que poner atención! Este, no, no sé. Alianza con... ¿Ven? ¿Se la repito? ¿Qué? Dijo que conmigo. Dijo que alianza que conmigo. ¡Ay, es que espera! ¡Ya lo dijo! ¡No, no! ¡Ya lo dijo! ¡Marta tiene un marcapasos! ¡Cristal! ¡Ay, te olvidó que va ganando este hombre! ¡Ok! ¡Vamos entonces con Mariana! ¡No, no dije Ricky! ¡No dijiste Ricky! ¡Está grabado! Ok. ¿Tú dices que no dijo Ricky? ¿Cómo? Bueno, ya verás. Yo escuché a Tania. Para que veas que te quiero. ¿Dónde se celebraron los Juegos Olímpicos de 1980? ¡10! Voy a hacer una alianza... Rápido. ...con Sergio. ¡10! En Moscú. ¡Respuesta correcta! ¡Evi Search! Sí, ¿no? Sí, bien. ¿Yo gané? ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Ay, bien! Ok. Siguiente ronda. Tania Rincón. ¿Qué actor protagonizó la película El Bueno, El Malo y El Feo? ¡10! ¡Ay, creo que fue Clint Eastwood! ¡Respuesta correcta! ¡Uh! Ricardo Casares. Canción que lanzó a la fama a Robbie Williams como solista. ¡10! Rock DJ. Ok, la respuesta correcta es Angels. ¡Angels! Quítenle dos puntos a Ricardo, por favor. ¡Auch! ¡Auch! Sergio Sepúlveda. Yo hubiera contestado Rock DJ. ¡Se fue! ¡Oh, Angels! Ricardo se nos fue. Yo también hubiera contestado. Sergio Sepúlveda. ¿Cuántos corazones tiene El Pulpo? ¡10! ¡Contámate, Jalí! ¡Cómplice, estábata! ¡10! ¡Tiene tres corazones! ¡Respuesta correcta! ¡Bien! 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 ¡Tábata Jalil! ¡Ay, mando! ¡Ay! ¿Qué país es sede de la Cruz Roja, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional? ¡10! ¡Ay, no puede ser! ¡Switcha! ¡Respuesta correcta! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Está a punto de ganar Tabata Jalil! Patricio Borghetti. Sí. ¿Quién escribió, dirigió y protagonizó la clásica cinta El Ciudadano Kane? ¡10! ¿Tienes un por dos? ¡No! Utiliza tu por dos, Pato. ¡Ay, sí! Ayúdense, ¿no? Marlon Brando. ¡Respuesta incorrecta! ¡Puso por dos! ¡Quítelo! ¡Se nos fue! ¡La respuesta correcta es Orson Welles! ¡Orson Welles! ¡Quítenle, por favor! No me acuerdo de mucho, no me acuerdo. ¡Bájate del elevador! ¡Se había nacido! ¡Quítenle el banco, quítenle el banco! ¡Ay, que ibas a mi corazón! ¡Iba en primaria! ¡Está de mi tamaño! ¡Está de mi tamaño! ¡Ahí me quedé! ¡Me tragué! Ok, Cristal. Hasta ahí llega. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la novia del Pato Donald? ¡10! En español o en inglés. No, ya, ¿qué hacemos? ¿En serio? No, te lo juro que no. Este, Tania. ¡Rebote! ¡Daisy! ¡Respuesta correcta! ¡Daisy! Te voy a ayudar. ¿Daisy Doc? Sí, ¿daisy estuvo bien? ¿Respuesta correcta? Bien, le damos el punto. No sería Daisy Doc, ¿no? Mariano. No, porque fue el hombre de soltera. Protagonista de la película, El Transportador. A ver, que muy cinéfilo. Jason. Tate Man. ¡Respuesta correcta! ¡State Man! ¡No manches, Mariano! A ver, a ver, a ver. Yo fui a la escuela pública, mi inglés no es muy bueno. No se pronuncia Stata. Rincón, ¿en qué año se fundó el equipo Boca Juniors? ¡Dies! ¡Rebote! A Pato. ¡Patricio Borgesi, diez! Yo ya perdí, pero gracias. 1905. Ok, la contestó bien, pero Pato ya no está, porque Tania no puso atención, se la vamos a poner mal. ¡Revívanme! ¡Revívanme! ¡Pierda una vida! ¡Pierda una vida, Tania Rincón! ¡Una nueva regla! ¡Ya silencio tú, patrón! ¡Una nueva regla! ¡Ricardo! Ya no estoy yo, también ya perdí. ¡Sergio! Les voy a pedir que se agachen, si ya no están jugando. ¡Estoy agachado! ¡Vean el marcador! ¡Vean el marcador, mi Serge! ¿Cuál es el estado más grande de Estados Unidos? ¡Yes! ¿California? La respuesta correcta es Alaska. Entonces, le vamos a quitar una vida a mi Serge, y creo que se va. ¡Adiós, mi Serge! ¡Tabata va a ganar! ¡Tabatita con todo! ¡Tabata para el Gane! ¡Ya me dio miedo! ¡Tabata puede ganar! ¡Tabata para el Gane! Agrupación estadounidense pionera de las boy bands a finales de los años 80. ¡Yes! Agrupación estadounidense pionera de los boy bands. ¡Abusada con el tiempo! ¡Dale, dale! ¡No sé! ¡No, no tengo ya! ¡Alianza, alianza! ¡Alianza con Mariano! ¡Mariano! ¡Diez! ¡Ganamos dos! ¡Dio, quítate Blanco! ¡Ganan los dos! ¡Ganamos los dos! ¡Ganamos! 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 ¡Así se juega! ¡Ganamos los dos! ¡Felicidades! ¡Los vendrán los voy a cumplir! ¡Ganamos! ¡Impresionante! Habla de los demás, habla de los demás Habla mucho del resto Que los que entraron hoy hayan ganado Bueno Hasta la próxima semana Felicidades Mariano y Tabala Gracias Felicidades Mariano y Tabala